¿Cómo nos tienen para esta final de Bailadísimo 2016? Ay, pues, sorpresas hasta nosotros nos la vamos a llevar. ¿De veras? O sea, ¿van a perder? No, no sabemos porque, fíjate que nos tocaron, bueno, nos asignaron los géneros que jamás habíamos bailado. ¿Qué géneros son? Doble paso, salsa y contemporáneo. Bueno, ¿el vestuario cómo es? El de salsa es agua. Pero trae coliguilles pegado, que trae escotado, el chingarrón de fuera. Está muy encuerado. O sea, el tuyo es escotado, ¿de qué color es? Acua también. O sea, acua y acua los dos. Sí, de salsa. De paso dobles voy a hacer un torero moreno. Vino rojo, negro, dorado. Ahora sí vienen de huelga. Angie Boutique, renta y venta de vestidos, presentó. Señor Chavana, no queremos influir. La verdad de las cosas, el programa Acábatelo. Por supuesto, están esperando a Chocolove. Este hombre que ha logrado cautivar la televisión. Y por supuesto, su compañera Liz, que juntos han formado una pareja sensacional. Chocoliz, grita la gente, se han apoderado de las redes sociales. Y por supuesto, quieren estar aquí, acompañándonos y llevándose el trofeo. Liz, Chocolove, Chocolove y Liz.